Cuando Jesús muere en la cruz, realmente muchos quedan decepcionados porque creían que Jesús iba a ser el futuro liberador, estructurado físicamente del pueblo de Israel. Es lo que permite que muchos se alejen de Él y que muchos también tengan miedo porque no quieren seguir la misma suerte que el Maestro. Siendo así, los discípulos son los primeros que se alejan, se aparten de Él, corren porque ellos tienen miedo. ¿Cuáles son los que tienen miedo? Los que no creen, los que no confían, los que no han podido entender con el corazón y la fe que realmente Jesús es la gran esperanza y que donde Él está pasan cosas grandes y maravillosas. Los discípulos, al ver que Jesús, bueno, después de ser el gran prometedor, el que prometía liberación, el que sanaba a los enfermos, el que resucitaba a los muertos, el que hacía bien a los ciegos, el que levantaba a los paralíticos, bueno, con tanto poder, ahora se deja matar. Tan fácilmente, sin hacer ningún tipo de resistencia, Él hace que los demás vean cómo Él va a la cruz. Pero todo esto, ya nosotros sabemos cuál es el plan que tiene Jesús con aquellos incluso que van detrás de Él y que Él sabía que se iban al excepcional porque Él lo dijo, bueno, lo dijo antes de morir. A Pedro decía, mira, tú no hable tanto porque antes de que el gallo cante dos, tú me negarás tres. Indicando realmente lo que iba a suceder cuando Él muriera en la cruz o cuando Él fuera bajo el peso de la cruz. Miremos pues, todo esto hace entender un gran panorama de dificultad, de oscuridad, de no entender, se pierde la esperanza, se pierde la fe, se pierde la confianza. Es lo que pasa con nosotros tantas veces. Bueno, creemos en un Jesús liberador, en un Jesús sanador, pero no creemos ni confiamos en un Jesús que pueda en un momento determinado permitir que nosotros sintamos una derrota, que nos sintamos en un momento determinado maltratado por la vida, agobiado por la vida. Y eso como que nos va realmente quitando la paz y nos va apartando de aquel que es nuestro gran liberador. Yo quiero invitarte en este momento, mira, la resurrección es eso. Bueno, cuando muere Jesús, todos se van, pero cuando resucita, Jesús comienza a buscarlo a todos ellos, como indicando, aquí está el que le prometió, no lo voy a defraudar. Aquí está el que en un momento determinado murió, pero por ustedes no lo voy a defraudar. Indicando realmente lo que significa la muerte y lo que significa la resurrección. Muchas veces nos vamos a dar cuenta, bueno, que Jesús no me responde, que Dios no me responde, que Dios no está cerca de mí, que Dios le pedí no me conselló nada, etcétera. Como indicando también los momentos que nos sentimos apartados de él, los momentos que nos sentimos lejos de él, porque no vemos, ni encontramos, ni recibimos lo que pedimos o lo que oramos. Yo quiero decirte en este momento, mira, los discípulos, pasó esto con ellos. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús promete y Jesús cumple. Lo que él le había predicado durante tres años, mira, ese que ustedes ven, bueno, yo en tres días voy a derrumbar este templo y lo voy a construir, como indicando lo que iba a suceder con la resurrección. Yo te invito a confiar, a creer en el Señor, porque hay momentos que te sientes decaído, levántate. Hay momentos que te sientes derrotado, levántate. Hay momentos que tú sientes que no puedes avanzar, levántate. Como indicando, Jesús es el que resucita, Jesús es el que da la vida, Jesús es el que permite la luz, la gracia, cuando tú lo necesitas. No dejes de confiar en él, confía en él, creyendo realmente que él será tu gran liberador. No importa la circunstancia por la que tú pases, los momentos amargos. Sencillamente cree en él y tú verás la gloria de Dios. Que Dios y María te bendigan en este día.